Nicaragua Empresaria, ya regresamos. La Vicepresidencia de la República de Nicaragua a través del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICIP, les invita a participar en la octava edición del Premio Nacional a la Innovación. Los participantes del premio podrán ser personas naturales y jurídicas nicaragüenses. La convocatoria estará abierta hasta el 12 de septiembre de 2014. Se evaluará originalidad, utilidad, relevancia y sostenibilidad de la innovación. Los ganadores obtendrán premios en efectivos y productos tecnológicos. CONICIP, por la promoción del ingenio de las y los nicaragüenses. A continuación, presentaremos un video, el cual tiene como propósito motivar la participación de la ciudadanía nicaragüense en esta convocatoria. En el mismo, se reflejan a dos ganadores de años anteriores. El Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICIP, abscrito a la Vicepresidencia de la República de Nicaragua, y el Comité Organizador invitan a participar en la convocatoria a la octava edición del Premio Nacional a la Innovación. La protección al medio ambiente, el cuido y uso racional de nuestros recursos naturales, como el agua y la electricidad, son una necesidad existente alrededor del mundo. Por estas razones, nace el proyecto denominado Sistema Telemétrico de Control de Recursos. El proyecto consiste en un controlador electrónico que ayuda eficientemente en todas estas áreas. Fue desarrollado en su totalidad desde la lógica de uso de las tarjetas electrónicas, un módulo de comunicación, algoritmos de operaciones, fileware, entre otros. El ingeniero Alfredo Canales desarrolló el proyecto. En principio, todo, todo, todo en su totalidad es desarrollado en Nicaragua, medio en Nicaragua. Todo. Cuando digo todo, todo el software, toda la concepción lógica del sistema y el hardware. El hardware nada tiene que envidiarle en su presentación, a ninguna tarjeta hecha en China, hecha en Alemania, hecha en Estados Unidos. Todo con un acabado de primer orden. Y en las mismas fábricas donde acostumbran a imprimir a esta gente, ahí también nos hacen las impresiones de altísima calidad. El sistema está concebido para que proceda de esta manera. Le cortan, como decíamos, por cualquier razón, la energía. De pronto se va, nadie se da cuenta, porque no hay cuadrilla, no hay nada que lo denote. Y bueno, anda a verificar ahí si es que se fue la energía o soy yo, o anda a fijarte al poste, porque ahí lo dice, ¿verdad? Sin energía, es un mensaje. O sea, o cortado, o suspendido, lo que se quiera poner. Entonces, lo que nos queda más que proceder a solventar la situación sin pasar el calvario que hasta hoy se vive por la forma en que se maneja esto, por las circunstancias. Viene, se paga en el banco. El banco tiene enlace con las cuentas. La idea es ponerlas enlazadas, aunque las tienen. Cae en la base de datos de la distribuidora y el sistema se da cuenta que ya está solvente, ya no ve saldo en rojo y automáticamente lo levanta sin intervención de nadie. Tan así de fácil y de automatizado. Ha sido mi vida el desarrollo y el diseño de la ingeniería electrónica. O sea, desde siempre, pues, desde mis estudios. Así que es una cuestión de que ha venido en consecución, ¿verdad? Una cuestión tras la otra. Y han habido menores, han habido proyectos mayorcitos, pero nunca me había hecho el propósito de hacer uno de la envergadura de este con toda la formalidad del caso y la garantía de funcionalidad del mismo. No solamente se limita a cortar, reconectar la energía y la lectura, sino que también ejerce una supervisión sobre la Red Nacional de Energía sabe, reporta cualquier falta de flujo, no importa la zona, en Ocotal, automáticamente la reporta. Inclusive, pues, fue hecho, adaptado a las tecnologías modernas, de que al celular le avisa a los supervisores o a los técnicos de servicio donde está la falla. O sea, que ya no se está ni dependiendo de que aquella llamadera que la hacíamos los usuarios para que llegaran a corregir el problema. Y que mantengan un entusiasmo, como decía Steve Jobs, que al final los sueños se realizan. O sea, ese es un mensaje que va dirigido a todos estos muchachos emprendedores para que no desfallezcan a medio camino, porque es difícil. Es difícil. Todo sueño convertirlo en realidad es duro, pero tiene sus grandes compensaciones. Eso es el mejor mensaje que puedo darles. Esta innovación con alto impacto social llevó a su inventor a ser ganador de la categoría Medio Ambiente y Cambio Climático en la séptima edición del Premio 2013. Abonatura es una microempresa dedicada a las innovaciones naturales como insumos para la agricultura, viveros y jardines. Para Abonatura es de mucha relevancia haber participado en el Premio de la Innovación. Sin ese premio y sin ese proceso de aprendizaje que tuvimos con ellos, Abonatura no se hubiera dinamizado de la manera en que actualmente lo está haciendo. Por eso que invitamos, por eso es que damos a conocer, ¿verdad? Que se puede generar una empresa a través de una investigación, a través de la innovación. Invitamos siempre a los nuevos innovadores, invitamos a los nuevos investigadores, invitamos a toda la población en general a participar en octava edición del Premio de la Innovación para conocer qué tan innovativa es esa idea, qué tan, hasta dónde pueden llegar con esa idea que ha estado guardada por mucho tiempo, que pueden generar su propio empleo, que pueden generar una empresa y que pueden generar más empleos. Ser la empresa vanguardista en desarrollo de productos innovadores naturales de calidad para las plantas, contribuyendo al proceso de la agricultura sostenible y la jardinería en Nicaragua, logrando así que la población pueda manipular productos inocuos y consumir alimentos sanos. El trabajo que viene haciendo la Vicepresidencia de la República con el CONICIC es un trabajo de mucha importancia para Nicaragua. Hoy comenzó Abonatura, mañana puede comenzar 5, 6, 8, 10 empresas, apoyado por el Premio de la Innovación, apoyado por el CONICIC, apoyado por la Vicepresidencia de la República. Creo que es necesario lo que se está haciendo, es algo que se necesitaba, promover las innovaciones, promover la iniciativa, promover la creatividad, promover la investigación para poder generar empleo. Por esta y muchas cualidades, ha hecho que Abonatura sea el ganador de mención especial de la categoría de agroalimentos de la sexta edición del Premio 2012. Premio Nacional a la Innovación crea un espacio muy importante para los participantes, permitiéndoles presentar sus ideas y o proyectos innovadores y competir para obtener un reconocimiento nacional y divulgación internacional de sus esfuerzos. CONICICIC, promoviendo el ingenio de las y los nicaragüenses. Para mí es de sumo orgullo, le está presentando nuevamente el día de hoy las bases de la octava edición del Premio Nacional a la Innovación. El proceso de desarrollo de un proyecto, básicamente, se ha generado con ideas de muchas de las personas, tanto naturales, jurídicas, que han presentado proyectos, muchos de ellos elaborando prototipos y muchos de ellos han culminado en su implementación, evidentemente con un tiempo invertido y con un financiamiento aplicado. Dentro del reglamento que se está utilizando para la evaluación de los proyectos que serán presentados en esta octava edición, está el concepto de la innovación, que es nuevo o significativamente mejorado, producto, servicio o procesos para suplir necesidades de la sociedad que solucionen una demanda de mercado y o promocionen el desarrollo humano sostenible. Los objetivos principales del proyecto son la divulgación de las personas que se presentan en esta importante iniciativa, en esta importante edición, la promoción de los proyectos presentados, la apertura a inversionistas, porque muchos de estos proyectos han llegado a la fase de implementación, el respaldo gubernamental de los esfuerzos, implementación para suplir necesidades o abrir nuevas oportunidades. Los participantes del premio podrán ser personas naturales nicaragüenses, así como personas jurídicas nicaragüenses. Las categorías para este año serán dos. Proyectos de vinculación, universidad-empresa y proyectos que también se presenten, aunque no sea de manera articulada con la empresa-universidad, pero que tengan una innovación. Los sectores concursantes o las áreas que se estarán desarrollando en esta octava edición serán agroalimentación, industria, medio ambiente y cambio climático, salud, educación, energías renovables, biotecnologías y tecnologías de la innovación. ¿Cómo puedo participar? La forma de participar es muy sencilla, pueden venir al Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología o bien bajar la guía de presentación del proyecto, la que se podrá descargar en la página web del CONICIT o si no, escribir a la dirección de correo del Premio Nacional a la Innovación. El formulario es muy sencillo y todo el mundo puede aplicar. Si hay alguna duda, también nosotros estamos en toda disposición de apoyar a todas las personas que quieran participar en este premio. La evaluación será determinante y será en tres procesos. Primero, la validación que será realizada por el CONICIT. La selección que esta será realizada por un comité de expertos en las diferentes áreas y la evaluación final que va a estar en dependencia de las áreas que se presenten los proyectos concursables y que también son expertos nacionales que nos apoyan año con año a que se presenten y que se evalúen los mejores proyectos que se dan en las ediciones del Premio Nacional a la Innovación. Los premios, gracias a nuestros patrocinadores, son premios en efectivos a los tres primeros lugares por cada categoría, independientemente del sector o área priorizada. También se les otorga productos tecnológicos basados en el apoyo que nos brinden los patrocinadores. El periodo de la convocatoria, como bien se ha mencionado, se inicia a partir de hoy, 6 de junio, teniendo un laxo de entrega de proyectos, julio y agosto, y haciéndose la entrega final del proyecto a más tardar el día 12 de septiembre del 2014. La premiación se realizará en el marco de la Semana de la Ciencia, cuya fecha será en la primera semana del mes de noviembre del 2014. Premio Nacional a la Innovación 2014, promoviendo el ingenio de las y los nicaragüenses. Les invitamos a todos a participar y también invitamos a todos los que están presentes aquí a ser embajadores de esta noticia para que este premio, para que esta edición se pueda divulgar aún más y que siga creciendo exitosamente todos los proyectos que se presentan anualmente en el país. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.